Hola, bienvenidos y bienvenidas a La Dosis, el refuerzo contra la desinformación. El día de hoy presentamos Prohibir o Reprimir. Las rutinas ya no son las mismas, imponiéndose otras. Resalta la dispersión dentro del salón de clase, con estudiantes atentos no al profe y sí al teléfono, con ojo atento al chateo, de manera abierta o disimulada ante quien dicta la clase. Con indiferencia por lo que escuchan, ¿para qué si todo eso está en internet? dicen. Es una nueva cotidianidad, en la cual también está presente el afán de unas y otros por chicanear quién tiene el mejor teléfono, todo lo cual ha llevado a las directivas de diversidad de instituciones educativas, en especial las privadas, a discutir qué hacer ante tamaña realidad, y en particular, qué hacer ante el uso de los teléfonos por parte del estudiantado. ¿Prohibir ingresarlo al salón de clase? ¿Prohibir su uso solamente mientras dure la clase? ¿Prohibir llevar el teléfono al colegio? Dilema difícil de dirimir, teniendo en cuenta el valor y significante que las nuevas generaciones le damos al artefacto que nos hace sentir parte activa del mundo, en general, o del mundo particular que habitamos. Pero es una realidad que debe ser considerada en toda su amplitud para tomar sobre ella la más pertinente de las decisiones. No hacerlo puede terminar en la más absurda de las decisiones, ante el desespero del profe al ver que la atención de los estudiantes está ganada por la pequeña pantalla. Quitar el artefacto a quien lo esté usando en clase, es decir, castigarlo, reprimirlo. Esa palabra, prohibir, suena mal, trae pegada a sus letras la imagen de represión, y por tanto, la imagen de quien de manera autoritaria impone su parecer, pero no siempre es así. Por ejemplo, un conductor tropieza todos los días en su camino con numerosas señales que le prohíben, por ejemplo, adelantar en curva, superar cierta velocidad, dejar el carro en cierto punto. Son prohibiciones que le limitan pero que al mismo tiempo favorecen a otras muchas personas. ¿Impedir a quien cursa escuela o bachillerato el uso del teléfono es prohibición o represión? Si es prohibición, debería buscarse una buena fórmula. Si es represión, mejor ni contemplarlo. Esta pregunta presupone por eso mismo otra interior. El uso de los móviles. ¿Es razonable y bueno y liberador o es al contrario irracional y adictivo y destructivo? Y al buscar respuesta a los interrogantes, es necesario tomar en cuenta al menos dos datos. Uno, que el universo de las TIC es ya nuestro medio ambiente vital del que dependen muchas de nuestras actividades diarias, entre ellas el trabajo, por ejemplo, compra y venta de ciertos productos, etc. Así como nuestra sociabilidad elemental. Podemos y debemos imaginar un mundo mejor en el que esto no sea así, pero es este en el que debemos dar todas las batallas. Dos, que por eso mismo, nuestra relación con las nuevas tecnologías es pulsional, biológica y orgánica, como la del enfermo con un aparato de respiración asistida. No es una relación como la que puede tenerse con un martillo u otra herramienta. Así que estamos todos atrapados en un órgano exosomático compartido respecto del cual el único gesto realmente libre y posible de tomar es radical y negativa. Desconectarnos traumáticamente para recaer en la oscuridad irrelevante de nuestros cuerpos. La red es ya nuestro ecosistema biológico, del que, como está dicho, depende nuestra supervivencia global y nuestra autoestima individual. De ella depende, sobre todo, nuestro ocio proletarizado, que es el lugar donde el capitalismo construye hoy las subjetividades, y por lo tanto, a los consumidores y a los votantes. Cuando vemos en el transporte público a decenas de personas con su vista fijada en la pantalla del teléfono, la posición del cuerpo y su aparente concentración, parecen sugerirnos una simple rematerialización del acto de leer. Estamos sentados e inmóviles. Al contrario que un libro, un móvil en el que revisamos ciertos contenidos, nos deja en un sitio, nos impide movernos. Por eso mismo, no es un lugar. A través de la palma de nuestra mano, nos sumergimos en un bullicio de imágenes y funciones indiscernible entre sí. Celebramos un meme, mandamos un mensaje de chat, sigamos a un youtuber, vemos un milímetro del capítulo de una serie. Entramos, en definitiva, en un vórtice en el que somos arandeados, sin parar por estímulos visuales tan veloces y fragmentarios, que excluyen la posibilidad de organizar cualquier relato. Atención. En este caso, falta de atención. Incapacidad para concentrarse en algo distinto a la pantalla. Mucho más si obliga a un ejercicio pausado, reflexivo, que cada día es más evidente, como lo recuerdan las noticias, como aquella que indica que un niño estadounidense de 8 años es incapaz de prestar atención a un mismo objeto o a una misma actividad durante más de 65 segundos. Un adulto apenas llega a los 3 minutos. ¿Qué se puede creer en 65 segundos? ¿Qué mínima complejidad se puede comprender en 3 minutos? Son estos los lapsos temporales, recordémoslo, en los que los ciudadanos estamos obligados a elaborar sin aliento una posición frente a los dilemas éticos y políticos de nuestra época, y en la que quienes encabezan el gobierno toman decisiones sumarísimas que afectan al conjunto de la sociedad. No es una cuestión de maldad, sino de tiempo. La maldad, es decir, necesita mucho menos tiempo para dar un zarpazo que la inteligencia para dar un argumento. Y por eso, las redes son el conductor eléctrico más propicio a las mentiras, a los bulos y a los insultos. Como decía Pasolini, director de cine y escritor, rebelde con causa. Las adicciones las sobrellevan mejor las clases ricas y con recursos intelectuales que las desfavorecidas y con poca formación cultural. El uso de móviles, según algunos estudios, aumenta a medida que se desciende en la escala social y en la parte más baja de la escala, en la que más se utilizan, su uso se ciñe casi exclusivamente al ocio proletarizado. Los ricos hacen negocios y política desde sus móviles. Las clases medias y bajas compran chucherías, celebran a sus influencers favoritos, ven porno, visitan virtualmente playas o ciudades de sus ensueños, videojuegan y videoapuestan, chatean sin parar con otros náufragos durante sus eternos desplazamientos en el transporte público. El ocio proletarizado es como la comida basura. Sabemos que hace daño, aunque solo el clasismo más fanático podría querer dar lecciones de salud dietética a los trabajadores. O peor aún, reprimir sus pequeños placeres santuarios. Pero sabemos, sabemos, que las hamburguesas del McDonald's, como las de Burger King y otras multinacionales, son veneno. También lo es el ocio proletarizado en las redes. La cuestión es que se trata de un ecosistema económico y cultural, no de una decisión individual. No es fruto de la ignorancia voluntaria y solo en parte de la manipulación empresarial. Estamos ante una transformación tremenda y con inmensas implicaciones. Los más adultos lo vemos a simple vista. Hoy, los que apenas van sumando sus primeros años no juegan, o poco lo hacen. Juegos que les demanden intensa actividad física, así como compartir con sus pares a lo largo de muchos minutos, menos y son horas. Todas y todos prefieren jugar a solas, en un sentimiento ajeno de estar con otros a través del teléfono. El problema es innegable y conocemos también la solución. Desproletarizar el ocio, o lo que es lo mismo, destecnologizarlo. O lo que es lo mismo, desproletarizar las vidas de los padres. Hacerse cargo de las desigualdades sociales y, desde luego, proteger la escuela pública como espacio seguro donde pueda pararse el mundo, para nombrarlo y tal vez luego pensarlo. Lo que no podemos hacer es fingir que no está pasando nada, insistir en la neutralidad de las TIC, culpabilizar a los usuarios y recetar anfetaminas a las nuevas generaciones para curarlos de una misteriosa epidemia de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, como si se tratase de una dolencia psiquiátrica y no de un problema civilizacional. Así que, prohibir o reprimir. El uso del móvil, ¿es bueno o es malo? Todos sabemos lo que hace con la tensión como todos sabemos lo que hace el dióxido de carbono con la atmósfera. En cierto sentido, con las nuevas tecnologías y sus efectos devastadores sobre los más vulnerables, niños y clases desfavorecidas, nos pasa lo mismo que con el cambio climático. Sabemos lo que está pasando, pero preferimos, por miedo o por impotencia, no asumir la realidad. También por culpabilidad. Si no podemos cambiar nuestra forma de vida, entonces cambiamos nuestra forma de pensar. Si no podemos dejar de consumir gasolina, de ingerir comida plastificada, estamos casi obligados a negar o disminuir la gravedad del calentamiento global. Con el ocio proletarizado y los niños nos ocurre otro tanto. Nosotros, los adultos, estamos enganchados de tal modo a ese ecosistema de desatención radical, dependemos hasta el punto del que reivindicamos sus efectos colaterales beneficiosos y juzgamos las críticas. Nosotros, los adultos, estamos enganchados de tal modo a ese ecosistema de desatención radical, dependemos hasta tal punto de él que reivindicamos sus efectos colaterales beneficiosos y juzgamos las críticas. Por tanto, desde el punto de vista de la represión y no de la prohibición. Nos resulta muy difícil, pues, prohibir el uso de gadgets tecnológicos a los niños, porque para eso tendríamos que ser adultos. Y es muy difícil serlo desde el interior del sistema y sin recursos individuales y colectivos. El dilema tiene difícil solución. No nos atrevemos a prohibir el móvil como si fuera irracional y destructivo, porque la supervivencia y nuestros placeres están atrapados en sus redes. Pero tampoco podemos reprimirlo, porque eso sería tratarlo como si fuera razonable y liberador. Y porque la de la represión es siempre y felizmente una batalla perdida. El dilema tiene difícil solución, pero a la espera de poder desproletarizar el ocio, habrá que darle salida a este dilema de manera colectiva. Algunas medidas ya se han propuesto, de abajo arriba y sin prohibiciones, como la de retrasar colectivamente la entrega del smartphone a los niños o la de una educación en off, sin redes ni tecnologías, como preparación para el inevitable mundo digital. Lo que en ningún caso podemos hacer es esconder la cabeza. Ediciones desde abajo ofrece un catálogo con más de 200 obras y más de 100 autores y autoras. Cuando adquiera un libro en nuestra página web, desde cualquier lugar de Colombia, nosotros garantizamos que llegue a la puerta de su casa. Esté en donde esté y en el menor tiempo posible. Garantizamos que sus libros lleguen en perfecto estado. Recibimos todas las formas de pago. Encuentren nuestras publicaciones más recientes, incluso algunas que no están en las demás librerías del país. Visítenos y adquiera los mejores contenidos en ciencias de la complejidad, economía, pensamiento e historia crítica, literatura, ciencias sociales, arte y cultura y mucho más. Ediciones desde abajo. Libros para todos los gustos y bolsillos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.